Sí, ahora quiero agradecer al Corte Inglés que esté otro año más con nosotros y en varias facetas, entre trabajo para deportistas y deportistas, colaborando con material, claro que es una firma que se ha involucrado dentro de la fundación y son momentos para su trabajo, para su premio un poco difíciles, pero sigue apostando por el deporte navarro y se va integrando dentro de lo que es la Sociedad Navarra. Bueno, hay deportistas que no lo dejan aportado porque tienen que trabajar y entrenar a la vez porque su deporte no va para mucho y la mayoría de los deportes que están en la fundación no son deportes muy reconocidos y que pueden vivir de su deporte. Y otros tienen el problema después, que se han centrado mucho en su deporte, has olvidado estudios, has olvidado trabajo, has perdido 10 años de tu vida laboral en tu deporte y hay gente que sí se puede permitir un poco el lujo de esperar un tiempo, pero hay otros que tienen que buscar trabajo y ese paso de dejar el deporte a la vida laboral es lo más difícil y hay que buscar un poco la salida. Sí, el Corte Inglés un poco se ayuda, otros en tema estudios, que si quieren seguir estudiando y entre todos pues sumar y hacer un poquito más fácil la vida deportiva para que nos den también más alegrías. Al final, si consigue mejores resultados, al final mejor para todos.